Hoy tenemos que mover a Bosco a su nuevo hogar. ¡Ahora! Ahora necesito que él esté ahí. Vamos a jalarlo directo a una caja y vamos a llevar esa caja a su nuevo hogar. En un segundo, aún no. Puede ser muy peligroso. Si los chicos jalan muy rápido, llevarán a Robert dentro de la caja con Bosco. Estás bien, estás bien. Tranquilo. Todos tienen suficiente espacio y un poco de cuerda lista para jalar. Bien, ¿están listos? Asegúrense de que sus piernas estén listas. Muy bien. ¡Vamos! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Esperen, colóquenla. ¡Un gran salto! Gracias por agarrarme del cinturón. Gracias. Es un chico muy grande, ¿verdad? Vi cuando ibas hacia él. ¡Wow! ¡Wow! ¡Es muy grande! Brincar fue una experiencia que nunca jamás olvidaré. Estoy lleno de adrenalina en este momento. Lo hiciste muy bien. Gracias, chicos. Fue una locura. Estoy temblando. ¡Ese fue un gran proceso! ¡Fue maravilloso! Se necesita mucha fuerza para levantar al gigante Bosco y también a esa caja enorme para sacarlo de su recinto y llevarlo al siguiente. Bosco se ve muy bien. Está muy tranquilo. Cuando están en esa caja oscura, no se dan cuenta de nada. Se sienten seguros y no se preocupan. Así que mientras no esté estresado, nosotros estamos felices. Ahora vamos a pesarlo y estoy emocionada por ver qué tan grande es. Lo que vamos a hacer es sujetarla de abajo porque es más fácil. Lo que queremos es ir hacia allá para ponerlo en las barras y pesarlo. ¿Están de acuerdo? Muy bien, ¿listos? ¡Una, dos, tres, levante! Es pesado. Está pesado, pero es más fácil que levantar desde arriba. Tenemos raíces y otros obstáculos adelante. Sí, exacto. Hay que pasar por en medio. Sí. Tengan cuidado con el cemento. Se levanta por aquí. Aquí también tenemos un escalón. Sí. Cuidado con tus dedos, Robert. Sí. Cuidado con tus dedos en esas barras. Sí, hacia abajo. Todos cuidado con los dedos. Muy bien. ¿Qué tenemos? Mil ciento sesenta libras. Muy bien. Entonces, en kilos tenemos 527.6 aproximadamente. Cuando terminemos, tendremos que pesar la caja. De acuerdo. Ya que siempre queremos que nuestros cocodrilos estén bien, felices y sanos, que es lo más importante, constantemente los monitoreamos y registramos su información. Bien, ¿todos listos? Una, dos, tres, arriba. Cuidado con los dedos cuando bajen la caja. Sigan avanzando, sigan, sigan. Muy bien. Cuidado. Muy bien. ¿Seguimos avanzando? Bosco está en camino a su nuevo estanque, y creo que a él le va a encantar. Esto es increíble, ¿no crees? Sí, mucho mejor. Lo siento, amigo. Muy bien. De acuerdo. Arriba, arriba. Bien, su cabeza está por aquí. Muy bien. Recuerden, cuando la bajemos, tengan cuidado con sus dedos y no se preocupen. Solo quiten sus pies del camino para que la bajemos y podamos irnos si es necesario. Debes tener cuidado de este lado. Está bien. Muy bien, abajo. Bien, cierre su puerta, Dan. Todos, vengan hacia acá, vengan hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Eso es, eso es. Pénganse a la cerca. Bien, sigamos avanzando. Váyanse a la cerca. Bosco lo hizo maravilloso. Sus ojos siguen enloquecidos, sigue observando, tratando de saber qué está pasando. Es fabuloso y es exactamente lo que queremos ver. Felicidades, Toby. Lo hiciste perfecto de nuevo. Gracias a todos. Excelente, equipo. Esto fue muy emocionante. Vaya que lo muestre. Pudimos mover a Bosco con éxito. Eso es un gran alivio para nosotros. Estábamos muy preocupados. Por el día de hoy, todavía tenemos muchos cocodrilos que mover por las renovaciones que estamos haciendo. Es una tarea enorme, pero seguimos en los primeros días. La persona que toma la cabeza y la persona de atrás son críticas. Si brinco detrás de Robert y no tengo suficiente fuerza para sostenerme a él, será lanzado de la cabeza. Equipo de acción listo. Robert, cuando estés listo. Vamos, Robert, cuando estés listo. Listo, equipo. ¡Ahora! Bien hecho, Robert. Gracias. Bien, tengo que entrar. Perdón, Robert, debo hacer esto. Debo rodear esto bien. Lo que estamos haciendo ahora es cerrar su mandíbula. Los cocodrilos tienen más de 60 dientes filosos en forma de bala. Están diseñados para perforar al animal y atraparlo firmemente. Voy a pasar la cinta. Bueno, estoy observando. Bien. Muy bien. Sigan trabajando. Se quedará... Sí. Intentaré dejar media línea de nuevo. Sí. Lo moveremos un poco. Sí, espera. Está un poco chueco por aquí. Bien, se ve mejor. Está listo. Excelente. Muy bien. También mide tres metros. ¿Tres metros? ¡Guau! Muy bien. Listo. Bien. Cuando esté lista, le quitamos la cinta y mediremos su cola. En cuanto se calme. Muy bien. Esta es una de mis partes favoritas de los cocodrilos cuando me acerco a su cabeza. Miren aquí. Miren esto. Es su disco nasal. Lo abrió. Es una parte suave en la punta del hocico parecida a un corazón. Cuando respiran, bajan esos pedazos suaves y pueden jalar aire y volverlo a cerrar para sellarlo por completo. Hacen esto de vez en cuando. Pueden quedarse bajo el agua hasta siete horas con un solo respiro. Salir a respirar un poco y después volver a bajar. Es increíble. Es muy hermosa. Tiene una nariz muy bonita. Sí. Está bien. Se está recargando un poco. Sí, se recarga. ¡Ay, sí! Lo está haciendo. Está bien, está bien. Chica, tranquila. Puedo sentir sus músculos tensándose. Está juntando energía. A eso le llamamos recargar. Eso nos indica que tenemos que sujetarla bien. ¡Bien! Bien, lo que haremos es levantarla e ir hacia allá. Caminar hacia el recinto en donde está Ako. Bien, ¿todos listos? Listo, amigo. Muy bien, vamos. Mover a Kasi es más fácil. Es agresiva. Pero no tiene el tamaño de Ako. Así que podemos levantarla y ponerla en posición más rápido. Ako está esperando a Kasi bajo las hojas de palma. Pero tenemos que apurarnos a regresarle a Kasi para provocarle el menor estrés posible. Ten cuidado del lado derecho, Nick. Lo que estamos haciendo es muy riesgoso. Nos preocupa que cuando Kasi y Ako se reúnan puedan ocasionar algún tipo de problema. Él también nos está mirando. Si dos cocodrilos son separados y de pronto los vuelves a poner juntos, pueden ponerse nerviosos. Ako tiene mucha, mucha energía y cuando sienta que se le acerca otro cocodrilo y lo toque, puede tener la reacción impulsiva de atacar. Sigan, 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 sigan y bájenla. Es una reacción territorial y ha pasado antes. Cuando diga ya, abran la puerta, para que todos puedan salir. Si Kasi toca a Ako y él dice, esperen, ¿qué es eso? Se dará la vuelta y seguramente la morderá. Muy bien, ya. Ahora. Si tuviera esa mala reacción, entonces tendríamos que entrar y meter un palo en su boca y sacaremos a Kasi muy rápido. El día de hoy vamos a llevar el alimento semanal a la laguna Cocodrilo. Más de 40 caimanes, todo el equipo de reptiles. Este es uno de los trabajos más divertidos del zoológico. Bueno, equipo, manténganse alerta. Recuerden que son muchos. A veces no sabemos de dónde vienen, así que vamos a cuidarte. Más bien te vas a cuidarme, probablemente. Como la mayoría de los reptiles, les atrae mucho la comida. Una vez que pones comida frente a ellos, son como yo con una rosquilla. Solo la como. Si metes la mano, van a morderla. Podrías darles de comer una roca. Los he visto a veces masticar hierba y hacen... Porque solo piensan, ¡debo comer! Solo recuerden, son capaces de arrancarles el brazo, así que vamos a mantenernos a salvo. ¿Listos para ir? Suena bien. Increíble. ¿Cuántos hay? ¿44? Son muchos caimanes. Un bote para ti, amigo. Gracias. ¡Delicioso! Tenemos pollo, tenemos pescado. Todo esto les da este contenido de vitaminas que necesitan. Es lo que comerían en la naturaleza. Vamos por acá. Los alimentamos dos veces por semana en verano, una en primavera y otoño y nada en invierno. Y eso es porque son poiquiloteros, lo que significa que se alimentan de energía solar. Por eso los alimentamos durante los meses más cálidos y luego, por supuesto, disminuye y dejan de comer durante invierno. Encárgate de que no se acerque. Tan pronto como vean los botes y a nosotros en uniforme, vendrán rápido. Vamos, vamos, vamos. Aquí vienen. Ya nos vieron. Es como un apocalipsis zombie. Todos ellos emergen del agua y no hay forma de detenerlos. Está bien. Lo tengo, lo tengo. Y si no tienes ese pez en la mano o ese trozo de pollo... Tienes uno a tu izquierda, Robert. Perfecto, lo tengo. Está bien. Seguirán sobre ti hasta que consigan algo de comer. Robert. Toma. Ten cuidado con el que está atrás. Ahí tienes. Oh, escuchen ese ruido. Cuando estamos aquí, todos nos apoyamos entre sí. Hay que asegurarnos que los caimanes no ganan. Tiene uno grande. Robert. Sí, tú dale a ese. Debemos mantenerlos separados y asegurarnos de que todos estén felices y no empiecen peleas. ¡Vamos! De hecho, son sensibles a la vibración. Tan pronto como sienten ese golpe en el suelo, es cuando se aferran a él. Ya están más lentos. Cuando ya no hay un frenesí tan grande, puedes verlos un poco mejor. ¡Qué buen chico! Y alimentarlos individualmente es un poco más fácil. Oh, escuchen. ¡Oh, su fuerza! ¡Oh, eres un buen chico! Tiene una cabeza grande. Sabes exactamente cuándo terminaron. Puedes ver la diferencia de... Realmente quiero comida a... No, estoy satisfecho. Y parece estar en ese punto ahora. Bien hecho, equipo. Bien hecho. Bueno, la hora de comer fue un gran éxito. Nadie fue mordido, que es lo principal. ¿Podrías construir tu casa aquí? Sí. Así alimentarías a los caimales desde tu terraza. No puedo esperar la próxima semana. No puedo esperar la próxima semana. No puedo esperar la próxima semana. Gracias por ver el video.